En mi práctica artística busco peculiaridades de mi entorno y las represento mediante diversos gestos materiales. Mi proceso de trabajo comienza recolectando material visual, como fotos, videos y dibujos. Observo y represento utensilios, objetos, paisaje y documento actividades posibles en el entorno que habito. He explorado la creación de obra tridimensional en la cual es posible percibir elementos del dibujo. Me interesa cómo convergen cualidades entre lo bidimensional y lo tridimensional. El mar ha sido un tema recurrente al referirme a los espacios que nos otorgan identidad y dotan de sentido nuestras actividades. Tejer para mí es un encuentro con la actividad pesquera que sucede en la península. Pienso que la tradición pesquera tiene una marcada influencia en la conformación de la identidad de las comunidades que habitan la franja marina. Reinterpretar estas herramientas que propicen el entorno que habitamos Me propone cuestionarme de qué manera influyen en el sentido de identidad, tanto de manera personal como colectiva.